Estas son las noticias más importantes de este viernes 24 de abril. En Morelia asesinaron a un hombre en la colonia Lomas de Torreón Nuevo. En Zamora un ataque armado en una cachimba de Romero de Torres dejó como saldo un muerto y dos heridos. En Jacona una joven mujer fue asesinada a balazos en la colonia Arcoiris. Y en Queréndaro gatilleros atacaron a policías. Hay tres oficiales que resultaron heridos, entre ellos un mando policíaco. Iniciamos. Buenas noches amigos de la agencia de noticias Red 113. Es un gusto que estén con nosotros en una emisión más de este su noticiario. Comenzamos con la localización del cuerpo sin vida de un hombre que estaba completamente calcinado. Esto al norte de la ciudad de Morelia. Sin vida fue encontrado un hombre en un predio de la colonia Lomas de Torreón Nuevo, ubicada al norte de la ciudad de Morelia. La víctima estaba maniatada y parcialmente quemada. Además tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Trascendió que unos lugareños realizaron el hallazgo. El cadáver yacía a escasos metros de la calle Praderas del Quinceo, en las inmediaciones de la carretera Morelia-Chiquimitío y del fraccionamiento Punta Floresta. El caso fue reportado a la policía. Entonces unos patrulleros locales acudieron al sitio, localizaron el cuerpo y delimitaron el perímetro. La identidad del oro exiso es desconocida. Un ataque armado en una cachimba de la población de Romero Torres, en el municipio de Zamora, dejó como saldo un muerto y dos lesionados. Esta cachimba es a donde llegan los traileros a tomar café, así se les conoce estos lugares. Unos pistoleros irrumpieron en una cachimba ubicada a unos metros de la comunidad de Romero de Torres, en el municipio de Zamora, y atacaron a balazos a los presentes, dejando como saldo un muerto y dos lesionados. El personal del C5I recibió una alerta ciudadana en la cual se informaba sobre detonaciones de arma de fuego en el libramiento norte, a la altura de los paraderos de camiones de carga. Por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, quienes dentro de un negocio de venta de café y refrescos localizaron a tres personas lesionadas por proyectiles. De inmediato pidieron apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de protección civil municipal, así como de rescate y salvamento. Quienes confirmaron la muerte de un hombre desconocido, además auxiliaron a una joven mujer y a otro masculino. Mismos que de emergencia fueron trasladados a un hospital local. El sitio del ataque fue acordonado y la Fiscalía Regional de Justicia tuvo conocimiento de los hechos. En la colonia Arcoiris, en la ciudad de Jacona, una mujer fue privada de la vida a tíos. En el municipio de Jacona, de al menos tres balazos, fue asesinada una joven mujer vecina de la colonia Palito Verde, sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil sobre el homicidio. Trascendió que el hecho violento se registró sobre la calle Uruguay de la colonia Arcoiris, donde un reporte ciudadano alertó a los elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. El cuerpo sin vida de la agraviada quedó tirado sobre la habilidad antes referida, área que fue acordonada por los uniformados. Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la unidad especializada en escena del crimen, la oroxisa fue identificada como Yamilet A de 18 años de edad, la cual presentaba lesiones de bala en la cabeza, abdomen y en la pierna derecha. De igual forma, se supo que en el área de intervención los peritos embalaron un total de siete casquillos percutidos para calibre 9 milímetros. Unos pistoleros atacaron a balazos a unos policías en Queréndaro. A raíz de la situación, tres oficiales resultaron lesionados. En el municipio de Queréndaro se registró un tiroteo entre sujetos fuertemente armados y unos patrulleros municipales. Este violento que dejó tres uniformados heridos, de acuerdo con la información obtenida al respecto, tuvo lugar en la carretera Morelia-Ciudad Hidalgo, a la altura de la comunidad de Pueblo Viejo. Tras el ataque, los perpetradores huyeron y los afectados pidieron refuerzos. De forma extraoficial, se supo que los lesionados, un mando policial y sus dos escoltas, ellos fueron ayudados posteriormente por sus compañeros de armas y canalizados a un hospital. Hace el momento, las autoridades policiales no han revelado detalles de lo ocurrido, pero algunos contactos cercanos al tema comentaron que los agresores abandonaron en la escena una camioneta Nissan. Tres vehículos implicados en hechos delictivos fueron asegurados en Atecucario por personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública. Tras un despliegue operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional aseguraron tres vehículos implicados en hechos delictuosos al interior de los mismos. Fueron encontradas diversas drogas con las características de la marihuana y la metanfetamina, respectivamente. Mediante el despliegue de un operativo de seguridad en la localidad de Atecucario, oficiales de la Policía Michoacán, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional, localizaron tres camionetas de las marcas Ford, Seat y Nissan, respectivamente, las cuales se encontraban aparentemente en estado de abandono. Al realizar una inspección al interior de las unidades, fueron encontrados diversas dosis de las citadas drogas, por lo que se llevó a cabo el aseguramiento de los vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública está al servicio de la sociedad las 24 horas del día, a través de la línea de emergencia 911, para denunciar cualquier hecho ilícito, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Implicado en una agresión contra personal, Castrense fue detenido en Zamora por la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Como resultado de un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional detuvieron a una persona del sexo masculino en posesión de un arma de fuego, hecho ocurrido en este municipio de Zamora. La acción operativa se registró en la localidad de Atecucario de la Constitución, lugar donde los agentes efectuaron el aseguramiento de Pablo M., quien está implicado en una agresión en contra del personal de la Guardia Nacional. Tras realizar una inspección, al indiciado le fueron encontrados, entre sus pertenencias, un arma calibre 5.56x46, un cargador y 24 cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de resolver su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la sociedad a denunciar cualquier hecho delictuoso a las líneas de emergencias 089 y 911 para brindar atención oportuna, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Un auto cayó a un desnivel en la carretera Morelia-Milcumbres, hay tres lesionados. Tres hombres resultaron lastimados cuando el vehículo en el que viajaban cayó a un desnivel localizado a la orilla de la carretera Morelia-Milcumbres, donde terminó volcado. El percance sucedió la noche de ayer jueves, de acuerdo con datos conseguidos en la labor noticiosa. Automovilistas que vieron el auto siniestrado pidieron ayuda al número de emergencias 911. Rápidamente elementos de protección civil estatal y del Centro Regulador de Urgencias Médicas atendieron la situación. El incidente ocurrió a la altura del sitio conocido como Peña del Coyote, cerca del campo militar. Al llegar a la escena, los rescatistas otorgaron los primeros auxilios a los afectados y uno de ellos requirió traslado hospitalario, persona que responde al nombre de Omar. En el lugar de los hechos se observó que el coche dañado es un Chevrolet Cavalier color rojo, con matrícula PGF 873R. Elementos de la Policía de Michoacán de Tránsito y Movilidad realizaron el respectivo peritaje y una grúa llevó el automóvil a un corralón, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Vamos a hacer una pausa, estimados amigos, pero quédense con nosotros aquí en Red 113. Hoy es el momento de ser responsables, de saber que unidos en la distancia podemos salvar al mundo. Dejemos vacías las calles. Es momento de pensar en el otro, en nosotras, en todas y todos, pero sobre todo de pensar en ti mismo. Por favor, no salgas. Es momento de proteger la vida por encima de cualquier interés. Permanezcamos aislados. Es momento de ser conscientes, porque ya no habrá otra oportunidad que se note nuestra ausencia. Es el momento perfecto para pasar tiempo con los tuyos y hacerles saber cuánto te importan, cuánto los amas. Tu hogar es tu lugar. Ya vendrán tiempos mejores. Volverán los besos y los abrazos. Pero hoy, más que nunca, es momento de quedarse en casa. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433 459370. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Acelera, si financia, el proceso para entrega de apoyos a las familias michoacanas. Para agilizar la entrega de crédito dentro del Plan Económico Emergente en apoyo a familias michoacanas y evitar algún tipo de fraude, el Sistema Integral de Financiamiento para el Estorio de Michoacán, si financia, introdujo un nuevo mecanismo. Una vez que el crédito sea aprobado, el solicitante recibirá un mensaje de texto informando en la mecánica para validar la información y los pasos a seguir para la entrega del mismo. Habrá una línea telefónica especial para atender este caso, un horario de 9 a 16 horas de lunes a viernes, lo anterior con el fin de evitar algún intento de fraude y que la atención al solicitante sea más ágil. Si financia, agradeció la paciencia de los solicitantes, ya que a diario se reciben miles de requerimientos. Llegaron los insumos de calidad para la protección del personal del sector salud, esto en la Ciudad de México. Como parte de las medidas del Gobierno de México para proteger al personal de salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19, este jueves llegaron al país en Nueva Cuenta un cargamento de insumos procedente de China, con 120.000 piezas de caretas médicas en 600 cajas, 84.000 piezas de máscaras quirúrgicas en 42 cajas y 13.400 gogles en 67 cajas. Los insumos son de alta calidad y fueron adquiridos por la Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, e importados a México mediante el puente aéreo establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores con la República Popular de China. Para estas tareas, personal calificado a la Secretaría de Salud coordina las decisiones epidemiológicas y se llevan a cabo con la supervisión de la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios. Asimismo, los materiales de protección, el personal de salud cuenta con todas las certificaciones sanitarias internacionales y cumplen la normatividad nacional establecida por la COFEPRIS, la Secretaría de Salud y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Este es el quinto vuelo que llega al país como parte del puente aéreo con una colaboración con Aeroméxico. Estas labores se llevan a cabo con estricta observancia en las normativas de adquisiciones y salubridad de nuestro país y sus detalles están a disposición para consulta pública, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las leyes de transparencia correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que el aislamiento obligatorio es clave para frenar los contagios numerosos de coronavirus en Lázaro Cárdenas y también en el territorio michoacano. La Secretaría de Seguridad Pública realiza operaciones en tres filtros instalados en esta ciudad, en los que se exhorta a la población a dar cumplimiento al decreto de aislamiento obligatorio a fin de evitar la propagación del COVID-19. En dichos puntos, los elementos de la Policía de Michoacán mantienen labores preventivas donde se solicita a la población permanecer en su domicilio y solo acudir a espacios públicos para llevar a cabo únicamente actividades esenciales como las siguientes. Comprar alimentos, productos farmacéuticos y artículos de primera necesidad, asistir a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios, desplazarse al lugar de trabajo si trabaja en actividades esenciales, si cuida a adultos mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables, desplazarse a entidades financieras y de seguros, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad plenamente justificada y todas las que establece la ley federal en la materia como actividades esenciales. Asimismo, a través de acciones de proximidad social, el personal policial invita a transeúntes, conductores y transportistas a seguir las recomendaciones preventivas y de higiene con la finalidad de hacer frente al coronavirus, entre ellas, lavarse las manos de manera constante con agua y jabón, utilizar gel antibacterial y cubrebocas de manera obligatoria, informó para Red 113 Los Más Cervantes. Y el primer paso para cuidar a la sociedad es cuidar al personal del sector salud, así lo dice el presidente moreliano Raúl Moro Norosco. Que nuestra gente esté protegida con los materiales e insumos necesarios, para que así puedan hacer lo propio para con la ciudadanía, es absolutamente necesario, manifestó el presidente municipal de Morelia, Raúl Moro Norosco, al entregar un total de 275 trajes especializados a miembros de la Dirección de Salud y Protección Civil. La Clínica Municipal Poniente, doctor José Pilar Ruiz, fue el punto de encuentro para que el alcalde de la capital michoacana entregara a doctores, enfermeros, bomberos y personal de protección civil un total de 275 trajes, los cuales son reutilizables, así como caretas protectoras, con una inversión total de 300 mil pesos, informó para Red 113 Los Más Cervantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos vigiló que las personas de la tercera edad tuvieran condiciones adecuadas en un asilo ante la situación de la pandemia por el coronavirus. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos comenzó con la inspección de hogares para ancianos en Michoacán, con el objetivo de verificar que haya las medidas adecuadas de protección para evitar el contagio del COVID-19, informó Uble Mejía Mora, encargado de despacho de la presidencia del organismo. Mejía Mora encabezó las primeras revisiones para verificar estas situaciones, donde señaló que las primeras observaciones que se han realizado es que los ancianos no cuentan con cubrebocas y que hay falta de gel antibacterial. Posteriormente, se planea realizar más revisiones en el resto de la entidad y se espera también verificar el resto de condiciones necesarias para una estancia digna de los adultos mayores, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este noticiario. Recuerden que estamos también en diversas plataformas, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. En Facebook nos encuentran como VideoRed113 y en el resto de las plataformas estamos como Red113. Recuerden seguir todas las medidas de prevención que ya conocemos ante el coronavirus. Los invitamos también al resumen semanal de Red113, que es el día de mañana sábado, en vivo, 3 de la tarde, repetición 8 de la noche y el día de domingo en 3 de la tarde y 8 de la noche las repeticiones a través de Canal 6, gracias a esta alianza tan importante que tenemos con Media Group. Que tengan todos una excelente noche. Gracias.